Los fans llegaron a la conclusión de cuál podría haber sido el comienzo de los problemas. Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo llevan juntos 13 años, pero este 2022 algo que aún no está del todo claro ocurrió, ya que las imágenes juntos desaparecieron de sus respectivas cuentas de Instagram sin explicación alguna. Aunque en algún momento parecían estar mejor que nunca, iniciaron los malos entendidos entre ellos. Incluso un programa de espectáculos afirmó que ya habían firmado los papeles de su separación. La explicación que dio la actriz colombiana de 38 años de edad no es tan convincente para los fans ni tampoco para los medios de espectáculo. Asegura que se trata de un acuerdo al que los dos llegaron por el bien de su matrimonio y respectivas carreras. Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que estén atravesando por problemas de pareja y en el caso de que esto sea así, admitieron no tener problemas de decirlo. Ahora los fans han estado sacando sus propias conclusiones. Según los seguidores, hubo un pequeño gesto del actor que Carmen no supo valorar, lo que al parecer fue el inicio de los problemas. Algunos medios apuntan a que el actor ha comenzado a sentirse a un lado por la fama de su esposa y esto lo llevó a decidirse por emprender su propio camino y a separar las actividades conjuntas que realizaban. Está claro que es una versión que ninguno de ellos ha confirmado hasta el momento, pero muchos fans han hablado y recuerdan algo que sucedió en la boda de los actores. Si bien a Caicedo le costó convencer a Villalobos para casarse, ya que la actriz no tenía planes de matrimonio, el amor pudo más y terminaron caminando hacia el altar en 2019. Para su boda, la pareja preparó un baile que a la actriz no le gustó como salió, todo esto sin pensar un poco en Sebastián. Y es que en YouTube se puede apreciar cómo se preparó la pareja para un baile, a pesar de que el colombiano no sabía bailar. Y en las imágenes se ve claramente el esfuerzo y tiempo que invirtió para aprenderse los pasos. Era evidente que Caicedo buscaba complacer a su nueva esposa, pero Villalobos mostró su disconformidad con el resultado, es por ello que los fans la señalaron de malagradecida. Esta es una anécdota que la pareja lo había contado entre risas, pero los fans aseguran que ella se sentía muy molesta por no tener los resultados que ella hubiera querido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!